Puedo, puedo llenarte de besos, puedo agarrarte hasta el cielo, me lo pides, si tu me lo pides Esas palabras no se disparan, se irán al viento, y ser aquel que te entregó el último beso, aquel que vive por llegarte al corazón Si tu, si de poesías solamente se tratara, te escribiría siempre en casa madrugada, pero esto no es tan solo un juego de palabras, aquí va mi amor Si tu me lo pides, esas palabras no se disparan, se irán al viento, y ser aquel que te entregó el último beso, aquel que vive por llegarte al corazón Si tu, si tu me lo pides Ahí está mi amor, ¡ay, qué linda! Gracias, gracias Bueno, para el próximo cuadro hoy nos hacemos, en Tarima No, espérame, vamos pronto Vamos allá